Muéstrame un poquito de lo que vamos a ver aquí, ¿por qué hay cinturón para toda la familia? Para dama, para niño, para caballero, tres modelos. Tres modelos de fajilla. Órale, sí, ahí ventes perfectamente el billetito y ya no se ve. Sí, sí, porque... ¿42 pesos? 42 pesos. Recuerda que todo esto viene por medidas, en las medidas que nos diste, todos vienen esas medidas. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Los saludos a su amigo El Chanti, bienvenidos a un video más en este su canal de qué hablar. ¿Y qué creen hermanitos? Nuevamente aquí en las calles del centro. Ahora estamos aquí también en el apartado número 35 en lo que es Plaza Tampico. Ya saben que los metros más cercanos es el metro Lagunilla, el metro Tepito y el metro Zócalo. Ya por donde tú gustes llegar y lo que te acomode mejor. Estamos casi en la esquina con lo que es Calle del Carmen como referencia, banda sale. Y como referencia también por ahí, sabes que estamos al lado de la panificadora y precisamente hasta el fondo. Te vamos a grabar un sinfín de artículos para lo que es dama, caballero, niño y niña, hablando de los cinturones y carteras. Quédense hasta el final, comenzamos. Y chequen banda, pues solamente estamos aquí sobre apartado. Ya saben como referencia, pues solamente ahí está apartado 24, que ya saben que lo ubican como central de mayor o que es apartado 14. Esta es lo que es Plaza Tampico y justo como referencia están al lado de la panificadora. Una referencia más es que están casi en la esquina con lo que es el Carmen, sale. O sea, está de volada llegar. Y miren, lo único que tenemos que hacer es meternos sobre esta plaza, que obviamente está pues muy muy rápido de llegar. Ya te dije que por ahí el metro más cercano es el metro Zócalo, el metro Lagunilla. Y prácticamente va a ser de frente, sale. Y pues prácticamente amigos, lo único que tenemos que hacer es, así como entramos de la plaza, es todo derecho. Aquí es donde vamos a encontrar toda la variedad de lo que es los cinturones y un sinfín de artículos, sobre todo para caballero, dama, niño y niña. También vas a poder encontrar carteras. Y pues bueno, vamos a desarrollar este video aquí en 1.1. ¿Qué onda Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Buenas. Oye, ¿qué onda? Refuérzame, ¿cómo vamos a llegar aquí a tu local? Los metros más cercanos son Tepito y Lagunilla. También por ahí el Zócalo, ¿no? El Zócalo también. ¿Tu dirección cuál es, hermanito? Es apartado número 35. Número 35. Muéstrame un poquito de lo que vamos a ver aquí. ¿Por qué hay cinturón para toda la familia? Para dama, para niño, para caballero. Ok. Muéstranos un poquito de tus novedades, porque hay muchísimos, muchísimos modelos. Mira. Tengo todo esto. ¿Todos estos con pedrería? Con pedrería están en 60 pesos mayor. ¿60 pesos mayor a partir de cuántas piezas? 12 piezas. 12 piezas. 12 piezas. Ok. Entonces, por decir, yo agarro uno de estos y me lo das en 60 pesos. Ajá. O sea, llevando 12 piezas de surtido. En total, 12 piezas. Ok. El que tú vives, 60 pesos. Ok. Entonces, se puede decir que aquí el mayor es a partir de... 12. 12 piezas. Ok. Venga. Surtido, no tiene que ser del mismo. Y, ¿qué otros modelitos tenemos? Miren, les voy a hacer los paneitos para que ustedes vayan viendo. Les vamos a decir los precios de algunos. Mira, este. Este también se ve muy bien. Está en 40 pesos. 40 pesitos. ¿Todo este es de dama? Todo este es de dama. Todo este cinturón de este lado es de dama. Oye, me enseñaste hace un momento los que se estiraban, ¿no? Unos que tienen como licra o el resorte, no sé qué sea. Ah, estos metálicos. Metálicos. También es este, ¿no? Ajá. De hecho, todo es... Mira, todo estirado. Ah, ok. Todo es elástico, todo. ¿Todo es elástico? Todo es elástico. Tengo todo este. Ok. Este, este. Todo es elástico. Súper bien. ¿Y más o menos son del mismo precio todos o qué? Varian los precios. Varian los precios. Por ejemplo, así, más o menos, estos que nos dijiste... Estos están en 60. Estos están en 50. 40. Todos esos precios son de mayoreo, no se me vayan a confundir. Y de este lado entramos a los metálicos, ¿no? Mira, tengo ese metálico, todo ese está en 25 mayoreo. ¿25 mayoreo? 25 pesos, sí. Miren, aquí está afuera de la bolsa, aquí se percibe mejor. Ese es este elástico, ¿verdad? Elástico, sí, igual. Estira, sí. Miren. Ah, jale. Todo ese estira. Ok. Tengo... Ajá, dime, dime. Tengo este doble villa. Doble villa. 55 pesos, son dos modelos. Se ven, sí, ahí se ve bien. 55. 55 pesos. Ok, y acuérdense que todo es por docena, ¿vale? A partir de 12 piezas en mayoreo. Y por decir, estos son delgaditos, ¿no? Ajá. Mira, estos están en 31 pesos. 31 pesitos. 31 todo esto. Todos estos de aquí. Sí, también son de dama, tengo estos de... También son elásticos, todos estos modelos. 60 pesos. Y está en pedrería, ¿no? Trae en aplicación. Ok. 60 pesos, 50 pesos, 48 pesos. Ok, 50 y 48. Ok. Tengo fajillas también, mira. Ah, dale. Tres modelos. Tres modelos de fajilla. Ajá. Ok, precios. Este está en 86, mayoreo, 70 y 68. 68. Recuerda que aquí vas a encontrar un proveedor mayorista. Sale, ¿tienes envíos a toda la república? Sí, a toda la república, a partir de 3 mil pesos, aparte de la paquetería. Perfecto, ya saben, ahí está la aclaración. Oye, ¿tus horarios, amigo? De 9 a 5. ¿De 9 a 5? ¿De lunes a qué? De lunes a sábado. De lunes a sábado, venga. Sí, también tenemos tirantes, 20 pesos. Órale, para ponerse bien pachucos, ¿no? Está este tirante ancho, está en 40 pesos. 40 pesos. Tengo gris, café y azul. Ok, ¿qué más tenemos, hermano? De este lado tengo más, mira. A ver, de este lado. Todo esto también es de dama, 42 pesos. 42 pesitos, te voy a hacer aquí el acercamiento, para que lo observes, ok, cuéntanos. Este otro, 40 pesos, dorado y en plata. Ok, dorado y plata, 40 pesitos. Todo esto es de dama, todo esto es de dama. Todo lo que les estamos enseñando es de dama. Nos estamos enfocando ahorita a lo que son los cinturones de dama, todo el producto. ¿Y en esto también tienes ofertas o qué onda? Sí, lo tengo del otro lado, este es para caballero. Ok. Mira, tengo aquí de este lado, todo este está en 38 pesos. Doble círculo, doble C, doble C, este color. Sí, claro, claro. Doble G, doble corazón. Órale, súper bien. Todo este 38 y ese de piedra, el primero de allá, 40 pesos. 40 pesitos, todo esto es para dama. ¿Esto sigue siendo para dama? Sí, todo esto es de dama, está acá. Ok, miren. Todo esto es de dama. Esto es 30 pesos, lo tengo en 30 pesos y tengo colores. Este es tipo piel, lo tengo en 40 pesos. 40 pesitos. Esto es igual, 30 pesos y trae este pontera, mira. Ok, ah, ok, súper bien. Oye, ¿cuáles son tus formas de pago? Efectivo. Efectivo. Efectivo, sí. ¿Para los foráneos, transferencia? Sí, transferencia. Ok, o depósito, ¿no? Transferencia o depósito. Es decir, para los foráneos solamente. Foráneos, sí, sí. Este es de niño, 20 pesos. Órale, también de niño. Son de, tengo estos, este es un modelo. Ajá. Este es otro modelo. Ok, 20 pesitos. 20 pesos. Oye, ¿ya vieron las de Villas, hermanos? Miren. Este es otro modelo, 20 pesos. Están súper chidos. Ok, 20 pesitos para niño, para chavito. ¿Tenemos para niña? No, nada más niño. Ok, bueno, pero ya podemos elegir alguno de los delgaditos que teníamos de este lado para dama. De hecho, se recortan, mira. Exacto. Se ajustan. Trae tornillo, la mayoría del cinturón trae tornillo para zafarle y recortarlo. Y ya se hace pequeñito para no hacerle más hoyos acá. Exactamente, porque prácticamente es lo mismo. Nada más ahí va a aumentar la parte de lo que es la talla o disminuir el sali, ¿vale? Y por decir, ¿empezamos con lo de caballero o tenemos más de dama? Ahorita aquí de este lado, caballero. Y lo demás está del otro lado. A ver, ¿qué tenemos aquí? Este es elástico, igual, trenzado y está en $34 pesos. $34 pesos, oye, está súper bien este. Ajá. Tengo esto, todo esto es para caballero, están $35, $36 y este $38. Ok. Ok, la doble G. Doble G. Parecido a la doble G. Sí, sí, claro. Miren el acabado de las hebillas. ¿Este también es de la misma presión? Ese es $35 pesos. $35 pesos, ok. ¿Qué más tenemos? Este, $28 pesos. ¿28 pesitos? Sí, todo esto ya es de caballero. Ese está en $35. Ok. Y todo lo de acá, $30 pesos. $30 pesos. $30 pesos, ok. Todo esto, $30 pesos. Miren, aquí les voy a hacer este... Ay, perdón, ahí se me anda saliendo el gallo. Se me anda saliendo de ahí este... $30 pesitos toda esta parte de lo que te estoy enseñando. La verdad es que hay muchísimos modelos. En cuanto a los colores, amigos, también hay muchos, muchos colores, ¿sale? O sea, por decir, está el negro, están los combinables, lo que es el camel o el cafecito. También hay azul y también estos son como de terminado, como si fuese piel de víbora, ¿no? Ajá, cocodrilleros le llaman alguno. ¿Y siguen siendo el mismo precio? $30 pesos. ¿Todo esto hasta acá? Ajá, $30, todo $30 pesos. Todos estos modelos, $30 pesos y parte de acá arriba. Ok, $30 pesitos y parte de arriba, ¿sale? Ahí esos son los de dama que te enseñamos hace rato. ¿Estos también son de $30 pesos? Estos sí, $30 pesos. Oye, está chido ese, miren. Órale, súper bien. Es como tipo Tommy. Exactamente. Entonces tenemos esos dos colores. Exactamente, los colores. ¿Y de este lado, qué onda, varían los precios o también lo mismo? Este igual $30 pesos. ¿$30 pesitos? Todos estos $30 pesos. Ok, miren, ahí está prácticamente el paneíto. Aquí es para que vengas y te surtas, ¿sale? Ajá, ¿qué más tenemos, hermano? Ya, este de acá ya lo llevo. Ese de allá, ¿no? Ese es un poquito diferente al que grabamos hace rato, ¿no? Sí, de hecho, es diferente modelo. Todos son diferentes modelos. Igual es elástico de estira. Este está en $60 pesos. Este lo tengo en $50 y $50 pesos. $50 pesos. Este es de dama. Todo esto es de dama. De dama, ¿sale? Aquí están todos los cinturones de campeonato. Ahora vamos al otro lado de la tienda. Miren, y sobre todo que aquí vamos a poder encontrar las docenas. ¿Estos paquetes son por docena, hermano? Sí, docena. Miren, las voy a hacer aquí. Me voy a parar un momento. Nos piden docena de un solo color. Así se da la docena. Bueno, son 12 piezas. Tengo miel, café, gris, azul y negro. Órale, pues ya saben, ahí está la aclaración. Y obviamente por docena conviene más, amigo. Sí, es otro precio. Venga, de este lado, amigos, miren. O sea, los que te mostré hace rato. Te vamos a enseñar todos los modelos. A ver, déjennos que pasemos aquí el compañero y yo. Y ahora sí te voy a enseñar. Tengo este para caballero. Órale, con pedrería también. $125 pesos, mayor. Manches, está bien chido. $125. $125. $125, ese es un precio y un modelo. Tengo. Oye, y algo importante. ¿Todo esto va por tallas? La docena viene, lo manejamos por centímetros todo. Ok. La docena trae cuatro medidas. Ok. De 120 a 140. Ok, ya nada más tú lo vas ajustando. Sí. Todos se ajustan, te digo, mira. Sí, exactamente. Por eso trae. De esta armilla, sí. Y se recorta. Súper bien. Este es otro precio, $115. De este es de dama. $105. ¿$105? $105, mayor. Ok, venga. Ya saben, ahí está prácticamente lo que a ustedes les está importando. Mira, tengo doble vista también. Doble vista. Evilla giratoria. Evilla giratoria. $45 pesos. Oye, y también nos mencionaban que tienes algunos regalitos, ¿no? A partir de cierta cantidad de compra. A partir de $3,000 pesos les obsequian una cangulera o $5,000 pesos. Ok. $3,000 y $5,000. Ok, y ahí cumpliendo esa cantidad, amigos, te van a dar un regalito y van variando los regalitos o van mejorando si consumes más. Sí. ¿Aquí qué tenemos, amigos? Mira, aquí está el de oferta. La docena está, de estos dos modelos, esta está en $80. $80. La docena. La docena. O sea, $12 por $80. Ahí. Ah, su máquina. Y este, ahí lo tengo bien. Bueno, este delgado sería en $50 pesos la docena. $50 pesos la docena. La oferta está de oferta esto. Este color nada más. Ok, ok, ok. Este está de oferta. Aquí tenemos más de damas, $60 pesos. Más de damas, $60 pesos, ok. Este otro modelo, $55 pesos. $55. Este, $70 pesos. $70 baros. Entonces, estos, $50 y $60 pesos. $50 y $60 pesos. Venga. Todo eso es de dama. Ok. Y aquí, espérate, me voy a ir tirando. Ajá. Tengo de caballero, mira. Sale de caballero a ver de este lado. Ajá. Mira, este, todo este. A ver. Déjenme poner este aquí que yo lo acabo de desprender. Ajá. ¿Aquí qué anda? Todo este, este es el que más vendemos acá. El que más se vende. Este pasa como, como pie. Ok, ok, ok. Y está, pues, está baratísimo, $38 pesos. Mayor. $38 pesos, ok. Amigos, sale y vale, ok. Bueno, es un material muy parecido. Ajá. Ahí, oye. Y, ¿qué onda? Este, me dijiste lo de tus horarios y todo eso ya, ¿verdad? Sí. Venga. Sí, de 9 a 5. Venga. De lunes a sábado. Ahí está el refuerzo. ¿Qué más tenemos, amigo? Eh, mira, tengo aquí otros. Ese modelo que te mostré. Y este es el más ancho, 4.0. Igual, es el que más se vende aquí. Es el que más vendemos aquí. El que más se vende. Algo importante, si llega un mayorista, alguien que te quiera comprar de mayoreo, ¿tú le puedes dar esa recomendación de cuáles son los modelos más vendibles? Sí, ¿qué crees? Que de hecho vienen, han venido personas y me dicen, este, oye, voy a empezar a vender. Ajá. Sí, exactamente. Y pasa como piel. Ok, ok, ok. Y este, sí, sí, yo les muestro, yo les digo que ahora es el que más se vende, aquí es que yo los, les, les ayudo, los. Los orientas. Exactamente. Ok, pues a ver, síguenos enseñando, porque hay muchísimos modelos, más o menos, ¿cuántos modelos manejas? Sí, como unos, no sé, dos mil modelos, si no es que más. Es que, cierto tiempo nos van cambiando, nos van trayendo modelos nuevos, y dependiendo ya de lo que se venda, es como nos van trayendo, ya nos siguen trayendo. Ok, 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 venga. Pero sí se, sí se, bueno, se actualizan, cierto tiempo. Ok, miren, por decir, esto es con costura, ¿estos de qué precio son, hermano? Este está en cuarenta pesos. Cuarenta pesitos, miren, colores. Este está en treinta y seis pesos. Treinta y seis pesos, obviamente. Tengo el uno de cierre que está por aquí, mira. De cierre, a ver, ¿cómo de cierre, a ver? Mira aquí, este. Cierre. Ah, ok, para que guardes ahí tu lana. Exactamente, cuarenta y dos pesos. Oye, sí está súper bien. Órale, sí, ahí ventes perfectamente el billetito y ya no se ve. Sí, 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 porque... Cuarenta y dos pesos. Cuarenta y dos pesos. Recuerda que todo esto viene por medidas, en las medidas que nos diste, todos vienen en esas medidas. Sí, este, bueno, en algunos, la mayoría, sí viene así, en algunos son, este, unitalla. Ah, muy bien. Pero los de dama. Los de dama, esos, pues, como son elásticos. No hay bronca. No hay bronca. Y los que son parecidos a estos. Esos, este, igual vienen por centímetros. Por centímetros media, ok. Y, ¿qué onda? ¿Qué más tenemos, hermano? A ver, cuánta viva. Mire, todo este, este lo tengo económico, es para dama. Ok, ya ve, ahí también se ve el paneíto. El negro está en... Cuidado, cuidado. El negro está en veinticinco. Ajá, veinticinco. Y los otros colores en quince pesos. Quince pesitos. Muy bien. Muy bien, venga, pues ya saben que aquí van a poder encontrar un proveedor confiable con empleos a toda la república, sobre todo que aquí está el mayoreo. Querías mayoreo a gran escala, pues aquí está el mayoreo para que tú inicies tu negocio. Recuerda que ya viene diciembre y necesitas un producto para vender, ¿sale? O complemento. ¿Todo esto es del mismo precio? ¿Aquí ya varía? Aquí varía. A ver, más o menos, ¿qué onda? Mira, por ejemplo, tengo este, lo tengo en sesenta pesos. Se vende muy bien también. Este está en cincuenta pesos. Cincuenta pesitos. Treinta y ocho pesos. Treinta y ocho pesitos. Cincuenta y cinco pesos. Cincuenta y cinco. Cuarenta y ocho y sesenta y ocho. Final. El sesenta y ocho pesos es el último, ¿no? A ver ahí, déjame ver si me puedo acercar. Por ejemplo, en esto nomás tengo estos dos colores. El negro se me agotó. Esos son de sesenta y ocho. Ajá, de sesenta y ocho. Sesenta y ocho pesitos. Ok, ¿tenemos algún otro modelito por enseñar? Digo, hay muchísimos, ¿no? Ahorita nada más les estamos dando aquí un paneíto, un barrellito para que se den una idea. Oye, ¿de esto manejas lo que es catálogo o qué onda? No, este, no manejamos catálogo. ¿Es videollamada? Videollamada. Pero súper bien, ¿no? Porque les da mal la confianza. Exactamente, sí. ¿Vean? Así tomamos los pedidos, les hacemos videollamada y les vamos dando los precios y pedimos qué colores y todo eso. Y van eligiendo. Exactamente. Oye, ¿para las videollamadas hay algún día en especial, hay algún horario? Tú cuéntame eso. No, puede ser a cual, dependiendo, bueno, también si hay mucho trabajo, pues, pero por lo regular sí, sí los atendemos. Sí se realizan, ¿no? Sí se realizan, sí. Y obviamente, amigos, si por ahí llegan a demorar un poquito, tengan un poquito de paciencia, porque, este, pues, luego hay mucha gente. Y sobre todo que ahorita en la temporada alta, vean estos, estos me llaman mucho la atención para lo que son las damitas. Obviamente estos son combinables, incluso con vestidos y un montón de cosas, ¿no? Que usan las chicas. Estos, recuérdanos el precio, ¿no, hermano? Este está en 55 pesos. 55 pesitos. Este en 70 y ese de allá 60 pesos. 60 pesitos. Y, pues, nuevamente, ya para terminar el video, recuérzanos tu dirección. Es apartado 35. 35. El número de WhatsApp es el número que está apareciendo ahí desde el inicio del video para lo que son las videollamadas, ¿no? Y chequen, amigos, pues, te voy a dejar aquí este último paneíto para enseñarte prácticamente todos los que son los cinturones que están aquí manejando. Pero, obviamente, miren, hay muchísima mercancía. La verdad es que vas a poder encontrar un proveedor súper, súper confiable y, sobre todo, con envíos a toda la república. Miren nada más, qué chulada. O sea, vas a encontrar tanto para niño, para niña. También para niña porque ya te mencionamos ahí que algunos de los modelitos que están manejando para dama, pues, solamente se pueden recortar y son delgaditos. A mí, en lo personal, este me gustó mucho y quiero que lo vuelvas a ver. Y, sobre todo, que también te voy a enseñar la otra parte de la tienda. Vente con calma para que tú puedas elegir. Recuerda que así te están acumulando la docena en estos, pues, como rollos. Y este, ¿qué onda? Este está en $48 pesos. $48 pesos, pero si ya es puro herraje, ¿no? Sí, puro metal. Metal. Metal, vean, hasta este tipo de cinturones vas a poder encontrar aquí. Y, sobre todo, que, nuevamente te repito, están muy cerca de lo que es el Metro Lagunilla, el Metro Tepito y el Metro Zócalo, banda, ¿sale? Miren, de este lado. También tienes carteras y todo eso, hermano, ¿qué onda? Sí, carteras. A ver, de este lado, vean, las carteritas. Chequen esto. $80 pesos de piel y $40 pesos. O sea, piel, 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 $80 pesos. $80 pesos mayoreo. Ok. Y esta, $40 pesos. $40 pesos, ok. $40 pesos y $80 pesos, ¿sale? Tenemos sacavocados, eso para hacer los hoyos al cinturón. Sacavocados para los hoyos al cinturón. $100 pesos. $100 pesos, o sea, prácticamente todo para el negocio. Y las cangureras. Ok. ¿Qué tal ven estas se las van a poder llevar de regalo? De regalo o también se venden $60 pesos. Ok, $60 pesos. Y si tú juntas $3,000 pesos, te pueden regalar una de estas, ¿no? Sí. Y bien, amigos, pues así vamos llegando al final de este video para que se den una idea de todo lo que pueden encontrar aquí en 1.1. Ya saben que están ubicados aquí en lo que es Plaza Tampico, apartado número 35. El metro más cercano es el metro Zócalo, el metro Lagunilla o el metro Tepito, ya por el que mejor, pues tú te adaptes, ¿sale? Compártanlo bien, suscribirse, denle me gusta al video para que más gente nos pueda ver. Nos vemos en el próximo video.